Ayer el tema se lo habíamos adelantado, es una muy buena noticia, la nieta número 107. Esto sucedía ayer en Abuelas de Plaza de Mayo. A poco de cumplir 35 años de lucha, y en una incansante búsqueda de la verdad y la justicia, las Abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la recuperación del nieto número 107. El balance que pronto vamos a cumplir en unos días 35 años es un balance bueno, aunque falta mucho, pero fíjense que el proyecto de la dictadura cívico-militar era que jamás encontremos a nuestros nietos. En este caso se ve patente el fraude de la justicia con los políticos de turno, las autoridades que disfrazaban toda una situación para que se borrara y desalentaban a la vez. Desalentaron a la madre amenazándola, desalentaron a nuestros abogados. Pero bueno, acá ya la experiencia nos hace saber que no hay que creer mucho lo que nos dicen, sino llegar a la verdad. María de las Mercedes, mamá de la joven recuperada, hizo un raconto de la odisea por la que tuvo que pasar durante 34 años para recuperar a su hija. Hicimos miles de denuncias, miles de abogados y era la nada misma. Hasta que dimos con esta gente que, que es lo más, no tengo cómo agradezarlas. ¿Cómo fue que llegaron abuelas? ¿Por qué se decidieron? Que Paola vio el Conaide y vinieron de acá, fueron de Buenos Aires, abuelas de allá, y allá me llamaron. En un año hicieron todo, todo, todo lo que en tanto año nadie lo logra. ¿Usted siempre tuvo la certeza de que ella estaba viva? Sí, yo sabía que estaba viva. Cuando la vea cara a cara, ¿qué le va a decir? Ese momento es inexplicable. No te puedo decir ese momento.